¡Yo te sigo a tu alcalde! ¡Ay, que me lo mando! Y bueno, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos los hinchas de la vida, de la paz, del fútbol. Un saludo, por supuesto, a todos los hinchas del campeón deportivo Pereira, que nos ven desde todos los rincones del mundo, porque ya sabemos que somos gente arriera, que no le da miedo nada, y bueno, estamos en todos los rincones del mundo. Un saludo para las gallinas, para todos los rolos que vienen hoy a conocer este pedazo del paraíso que es Pereira. Siempre bienvenido el visitante a nuestra ciudad, porque, a ver, yo soy feliz de que venga acá la gente a conocer nuestras montañas, nuestro café, nuestro estadio, nuestro aeropuerto, y obviamente nuestro aguante, que es lo que nos va a caracterizar toda la vida, porque no la hemos sudado, no la hemos guerreado, y después de 78 años somos campeones. Entonces, nada, qué emoción que viva la fiesta del fútbol y vamos para la cancha de una vez. Y después de un mes y medio, vuelve lo que nos da alegría, lo que nos da tranquilidad. Va mucho la razón de la vida. La fiesta del Ojo, me imagino que no se me escucha nada. Pero bueno, esta es la banda del campeón. Les digo, el aguante es lo que hay que venir a ver acá. Recordemos, Tribuna Sur sancionada por la pólvora cuando vimos al campeón. Sancionados por prender velitas el 7 de diciembre. Así recibe su gente al campeón. Una cosa espectacular. Sol todo el día y ahorita se la ruen el aguacero. Esto es pereña. Cuatro estaciones en un día. Un gran esfuerzo de mi seróricos y buenos hijos, que con amor me dieron nombre, me dieron paz. Me hicieron grande, me dieron paz. Me hicieron grande, me dieron paz. 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 Me pereña. En el cielo, con el grubo, de su amorosa solicitud, hasta por antes, en chiquilera, era la pedra que no fue. ¡Vamos Pereira! ¡Vamos Pereira! Suspendido el partido por tormenta eléctrica. Bueno muchachos, partido aplazado por el momento, suspendido más bien. Día primadral en Pereira, pero como les digo, cuatro estaciones en un día. Se alargó el invierno, vean rayos, no, no, no se va a poder jugar acá. No, no, terrible, terrible. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merecíamos! ¡Merecíamos! ¡Estamos ganando mejor! Oiga, buen primer tiempo del equipo. Complicado obviamente porque es el primer partido del año y es duro acoplarse a la idea. Pero me han gustado mucho los nuevos jugadores, yo creo que es mejor nómina sin duda de la que teníamos el año pasado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy largo el resultado para lo que se ve! ¡Vamos! ¡Dale, dale Pereira! ¡Se ganó bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale El equipo ha jugado bien, el equipo jugó bien el día de hoy. Hay mucho por trabajar, pero apenas estamos empezando. Petinho, ¿qué le pareció el partido? Bien, no, el equipo está bien, el ataque está bien, la defensa sí está preocupante. Pero bueno, no va a tener el primer partido, hay que hacerle con toda. Sí, parce, el equipo está bueno, pero como dice Petinho, la defensa se tiene que acoplar. Mucho error en defensa, la verdad. Sí, central derecho, muy suave. Efectivamente hace falta Neu. Neu, Neu. Cosas por corregir, obviamente, pero sin duda el equipo jugó bien. Pues es un equipo muy nuevo, muchos jugadores nuevos. Muy bueno lo de los delanteros, los defensas tendrán por mejorar. Y bueno, creo que las gratas sorpresas son a la de Sami y Boca Negra. Buenos jugadores y bueno, esperemos que sigamos corrigiendo mucho para seguir viendo a este equipo campeón muchas más veces. Nos vemos en el próximo partido contra el Huila y vamos a pereira toda la vida.